Si una niña o tu hija te dice, oye mamá, oye papá, estoy interesada en armar un lego, estoy interesada en que me enseñes a hacer más cosas en internet, denle la oportunidad, denle la oportunidad porque no sabemos si con esta personita que está teniendo la curiosidad de empezar a introducirse al mundo de la tecnología, vamos a tener a la siguiente científica que descubra una forma de poder entrar en el cuerpo usando la tecnología y curar una enfermedad o una solución que ayude a salvar el medio ambiente. Entonces no les maten sus sueños, foméntenselos y acérquenles los recursos que puedan para que puedan hacer algo por ellos y por la sociedad, que es lo más importante. Mi nombre es Alejandra Hernández y con Cisco estamos comprometidos a la alfabetización digital a través del programa Código X. Código X.